Muy buenas seres y seras de YouTube, aquí está de nuevo Failure en un nuevo vídeo de Skywars Batman en calzoncillos, vale, muy lógico Y bueno, estamos en Skywars de nuevo, hacía tiempo que no subía Skywars y hubo alguna persona que me pidió que subiera Y como expliqué en el vídeo de las 5, pues no pude subirlo del torneo Así que, de Pokémon Showdown, lo explico mejor en el vídeo de las 5 así de forma rápida Pero bien explicado, así que pasaros por ahí No sé cuánto dura este vídeo, espero que no supere los 20 minutos Que no llegue a los 20 minutos, que se quede 18, 19 por ahí Vamos a echar unas partiditas A ver, por tal uno, venga Estamos en Craft Realms, quería ir a un server que estuve probando hace no demasiado con Adri Pero parece que ese server ha cambiado completamente, así que, pues no No... no me fui a ese server Así que bueno, os dejaré el IP si... si eso Y bueno, esto empieza ya, somos... el límite es 8 personas, ¿no? Y bueno, las islas están bastante alejadas las unas de las otras y eso me mola Eh... vale, un cofre Bueno, vale No está mal, eh, está bastante bien, está bastante bien No sé si habrá... perlas de Ender Pero bueno, me da igual Eh, la tarta por aquí Vale De hecho vamos a hacer esto Y vamos a empezar a escalar Aquí Y ya está, ya estamos Cogemos todo Y... bueno No tengo nada de lo que hablar Que es algo raro en mí Porque siempre tengo algo de lo que hablar Pero... en esta ocasión no Quería... Quería venir con Adri a grabar esto Vamos a ver si le podemos dar a ese Ay, no le doy Qué buena puntería tengo Toma Cáete Joder Qué paquete soy Madre mía Ahí de nadie Vamos a probar a ir a esa isla Ya que no vamos al medio Pues al menos vamos a ir a esa isla A ver que no me dé nadie Por favor Vale, vamos Vamos, vamos Vamos recto Vamos recto Vamos recto Y ahora por aquí Uy Me están intentando dar, eh No nos vamos a acercar a ellos No sé a qué Me den A ver No llega, ¿no? Vale Pues nada Seguimos Hala, ya está Eh... Vale Vale, aquí no ha venido nadie Pero yo ya tenía Mierdas de estas Vamos a ver si le podemos dar Mierdas Vamos con los huevos Joder Joder Qué mala puntería tengo, macho ¿No le doy? ¿En serio no le doy? Qué malo soy, por favor Matadme Soy más malo que... Que no sé Que algo muy malo Porque... Vamos Ah, no te tapes, perra A ver Vamos a coger esto Vale, espalda de hierro No está mal No está mal No está mal O sea... Aún así Joder, tío Mirad a toda la gente Cómo va Es que... Yo me voy a quedar aquí Jejeje Yo me voy a quedar aquí Dejando las cosas tranquilamente Con mis bloques Que la verdad Te dan demasiados bloques Te dan una barbaridad De bloques O de bloques De bloques Una barbaridad Y no sé Vamos a ir por arriba Y vamos a tirar agua Porque sí Ahí Porque yo Si lo hacen el resto ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Que es que Yo acaso no puedo ¿Acaso no puedo? Claro que puedo Hostia Pero hay que subir mucho Hay que subir mucho Para que no te den los huevos Hay que subir mucho Hay que subir mucho Mucho, mucho, mucho No me das No me das Tengo que subir Tengo que subir ¿No me dejas subir más? Sí, subo más Toma, toma, toma Toma Vamos Sigo subiendo No me das Que no me das Que estoy muy alto para ti ¿No te das cuenta Que no me vas a dar? Vas a subir normal Que no me das Vamos Como si tengo que subir Hasta arriba al todo ¿Cuánto bajará el agua? Habrá que me lo pregunto Es como una puta cara, eh Quedamos Tres Tengo más bloques No os preocupéis Quedamos dos Yo y el pavo ese del medio No tiene nada ¿Cómo he matado a la gente? Sin nada Ay Subir tan alto Me da hambre Por mis huevos Que yo Gano ese pavo No sé cuánta agua necesitaré Yo le gano Sabemos que me voy a caer, ¿no? Sabéis que no sobrevivo hasta muerte Que me voy a morir fijo, ¿no? ¿Cuánta agua tengo ahora? Ahora es cuando no tengo agua Y tengo que Tirarme Y matarme Y resignarme Y decir Oh no, he muerto Por imbécil Que es muy probable, ¿eh? No te digo yo que no pueda pasar Vamos a ver Todavía no estamos encima Ahora sí, ¿no? A ver No creo, no creo Vamos a asegurar Asegurar Es decir Tenemos que estar encima Seguro Porque si no Vaya Vaya hostia Bonita Me pego, ¿verdad? Venga Yo creo que sí Venga Si no tenemos Bastante de agua Para ir probando Tenemos cuatro de agua Así que Venga Ala Ponte agua Venga Baja Casi Pero no Vamos a seguir avanzando Si es un poquito Sorteando el agua Vale Sorteamos el agua Y así hacemos esto ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? ¿Es muy imbécil al agua? Ah, no, no, no Vale, vale Creí que se había tirado al agua Que se cayó fuera del agua No Digo Ah, pues Pues qué guay, tío Eres súper inteligente De la muerte Venga Aquí Vamos a poner otro de agua Vamos a jugar al engaño Vale, ese agua se cae Así que Este agua que he puesto aquí No se me debe de caer Vamos a ponernos Antes de tirarnos Nos vamos a comer una manzana ¿Esto qué es? Fresco con experiencia Ah, es experiencia Ah No sé Pensé que era Veneno o algo así No sé ¿Qué quieres que te diga? Era lo que pensé Pensé que era veneno Pero bueno Si no es veneno Pues mejor para mí ¿Qué quieres que te diga? Tengo experiencia Que no me sirve para nada Pero bueno ¿Nos tiramos? Nos tiramos Venga ¡Eh! Al agua Al agua, patos Voy a seguir comiendo Una manzana dorada Qué cabrón Me han puesto cosas en medio ¿Dónde está ahora todo esto? Uy, que me hostio Cuidado, eh Que me hostio ¡Eh, cabrón! Esta agua se ha quitado ¡Eh, eh! ¡Ojo! Me comenta ¡No! ¡No, no, no! Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón ¡Eh, je! Que no me tiras Hijo de puta Te voy a matar Te voy a matar Que te voy a matar Te voy a matar Tiene espada de diamante El cabrón Tiene espada de diamante ¡Eh, eh! ¡No! Tiene espada de diamante ¿Qué cojones? Además yo luché pela mal, eh Me puse nervioso Me puse nervioso Súper nervioso ¡Jodío! Bueno Subcampeón No está mal No está mal Subcampeón Te dan siempre la misma mierda, eh Joder Siempre la misma mierda Me llevo el hacha Pero 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 con resignación, eh No No estoy contento Me voy a llevar el agua otra vez Yo esta vez me voy a llevar también la lava Y así tengo dos de lava Y se la tiro a la gente Desde la Desde la cima Voy a hacer lo mismo, eh Me ha salido tan bien Que voy a volver a repetirlo ¡Arriba! ¡Sube! A la hora me quedo aquí ¿Sabes? Tomad hijos de Fruta A que le doy ¡Toma! ¡Toma! ¡El puto amo! Estoy hecho una mazo Mira ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ir yo para el medio Venga Venga Vemos Vamos, vamos Vamos Al medio Venga Me la juego Me la juego Me la juego Vamos al medio 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 Llegamos Llegamos Vamos a llegar Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Que llegamos Que llegamos 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 Ole El puto amo El puto amazo Estoy hecho Estoy hecho El puto amazo Vale Hay una persona ahí No 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 El puto mazo perdido Otra, venga La última, la última Jo, tío Abajo Ay, que me caigo Ah, empiezo antes Ah, pues no No es lag Es que ya había empezado Ah, esta es la misma de antes Qué mierda Bueno, pues Habrá que hacer la misma táctica, ¿no? A ver Habrá que hacer la misma táctica Es que no aprenden, ¿eh? Mierda Vamos al medio, chicos Vamos al medio Nosotros también A luchar Vamos a luchar Somos luchadores Joder Somos luchadores Joder Vamos Vamos Al medio Al medio Voy a perder y lo sabéis No sé, hasta yo Soy imbécil o algo O algo por el estilo No me lo pregunto así por Por dudas Mierda Que me caigo La última La última, claramente No, la última La última, la última Ahora sí Hostia, me caí Hostia Este mapa me mola Qué guapo Es que si llegas al medio Ya tienes todo el trabajo hecho ¿Sabes? Llegas al medio Esto es una carrera Para ver quién llega antes No tienes que recoger las cosas, ¿no? Tienes que ¿Por qué tengo tan poca comida? Que alguien me lo explique, por favor Mira, aquí estamos muy juntos Demasiado Para mi gusto Sí, a lo mejor será subir Vamos a ver si podemos tirar a ese pavo Buah, no le llega, ¿eh? Vamos, nosotros también tenemos que subir Joder Porque si lo hace Si lo hace esa persona Que parece tan inteligente ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que lo somos más ¿Eh? No, porque a mí me van a dar Lo sé No, no cuela dos veces Que sí Que me voy Adiós Sufre Jamás podrás tener, mi amor Hostia, se ve lo que el diamante está guapo, ¿eh? ¡Ah, se cayó! El muy imbécil se cayó ¿Os lo han matado? Ah, no, lo han matado Qué imbécil Por favor Hay que tener un arte En esto de ir por las alturas Hay que jugársela Y ir por las alturas, joder Y hay que tener un arte Muy especial Y muy artístico Para hacer eso Y yo lo tengo Uf, que lejos estoy Por favor Por favor Que eres rápido, joder Que eres rápido Vamos Me he quedado sin bloques ya Uy, pues todavía me queda bastante para llegar Eh Vamos a Podría haber ido por encima de las otras mierdas Y tirarles lava Ahora que lo pienso Pero Hostia, que lagazo, tío Eh, mira Un team, un team Ahí hay un team, joder Hay que Eso no se puede, eh Eso es trampa Eso Eso no vale Eso no vale Que no vale Te estoy diciendo A ver Los teams Pupa Digo, caca Vamos a ver si podemos tirarle de un huevazo Pium Jaja Te caíste Soy imbécil Aquí el único que puede ir por las alturas soy yo Yo y el otro imbécil que se cayó Sube, venga Sube Sube si tienes huevos Sube si tienes los huevos necesarios para subir Ahora Abajo Vale, ahora hay que ir con cuidado Porque estoy en el medio Y a lo mejor hay otra persona Como antes Y vamos Como que no me Oh Oh, le he sobreviví Toma Abajo, abajo Abajo, perra Abajo Uno muerto No, 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 no puedo morir No puedo morir No puedo morir No morí, no morí No muerto, no muerto Vale, una manzana No Me cago en la Bueno Nada Espero que os haya gustado Que os paséis por el vídeo anterior No ha sido un vídeo así Súper épico Ni súper hermoso Como el que El de la semana pasada con Adri Lo dejaré por aquí